La primera paralización programada para este año inició este 1 de febrero por 28 días, dejando de funcionar las unidades de procesamiento de crudo, mientras que para el 18 de febrero quedará inactiva por 35 días la unidad FCC, una de las principales de la instalación, y para el 24 otra unidad entrará en mantenimiento. La secuencia suma alrededor del 30% de las instalaciones que seguirán laborando con el resto de la infraestructura. A esta planta la están rehabilitando para que quede como nueva. La refinería de Esmeraldas es la mayor del Ecuador con una capacidad de procesamiento de 110 mil barriles de petróleo diarios. Los trabajos de renovación comenzaron en el 2008 y han avanzado progresivamente. Para cubrir la reducción de la producción de esta refinería se incrementó la importación de combustibles. Catizos Ecuador TV, su televisión pública.